¿Qué buscas en un maestro para poder contratarlo? Pues claro que se hacen todas las entrevistas de rigor y todos los exámenes que normalmente se aplican cuando una persona va a entrar a algún trabajo. Pero la realidad es que hay algo más que buscamos. Ser maestro Campo Verde no es fácil. Ser maestro Campo Verde requiere de una verdadera vocación y de un perfil muy especial. Yo tengo que confiar que el último filtro que tiene un maestro antes de entrar a trabajar a Campo Verde es, si me respondo positivamente una pregunta, ¿pondría este maestro a un hijo mío? Porque puedes ser una persona con un gran currículum y una gran experiencia, pero existe algo que no te late y que no te gusta en la persona para que interactúe con tu hijo o con tu hija. Ese filtro, más todo el resto del proceso, logra que el perfil de los maestros que entren a trabajar a Campo Verde nos aseguren que después de una capacitación muy intensiva se puedan convertir en maestros campoverdeanos.